Hola. Hola, hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Se abre el elevador y llega una chica nueva. Pues mi nombre es Jos, me mandó la voz a darles una clase de Pulse. Es amiga de la voz. Qué detalle. Soy amiga de la voz. Yo me esperaba algo más guarro, pues. Esto parece que voy a tomar clase de crossfit. O sea, todas tienen el look, pero no lo hacen. Pero no le salen. Sí, vale voz madre. Aquí la que va a aprender es ella, cabrón, porque los perfiles que se manejan en esta casa precisamente no son de doctoras ni de licenciadas. Solo vamos a limpiar un poquito para que no se patinen. Ayer lo limpió Javi con su pantuflita. Dejó un cacho de escroto ahí, güey. Javi, ¿no te acuerdas? Agárrate. Todos nosotros sí. ¿Quién va a pasar primero? Yo. Él fue el fundador de los... Me mamó una chica y ninguna vieja, pero los hombres estaban formados. Yo pensé que el poll era para las mujeres, pero creo que a los niños les gusta más la actividad que a nosotras. La mayoría de las cosas que nos ponga voy a poder hacer siempre y cuando no me ponga tacones o algo así. Pues me rifo unos movimientos que ni ni hurca Marcos en sus buenos tiempos. ¿Qué pasa a una de las chicas? Es que yo no tengo fuerza. El día de hoy tenemos a Dania, a Dania en la pista número uno. Le quiero recordar a todos los caballeros, a todos los caballeros que tenemos las botellas, al dos por uno, dos por uno. También tenemos el cubetazo, el cubetazo para Dania. Dania, la reina del tubo. Parece que tiene huevillos, güey. Se le va a salir un huevo. Se sabe, güey. Yo sé de muy buena fuente que está panochona, entonces no es que se le salga un huevo. Está ahí, sí. ¡No sé! ¡Ah! La panochona. Siento interrumpir su clase de pole dance, pero ya me voy a la mierda. ¿Te sientes mal? Voy al dentista, güey. Ya no aguanto. A mí me vale verga que es el pole dance. Yo solo quiero que me ayuden, por favor. Necesito ayuda. Me dejas pintarte antes una llanta con la bici. A ver, dale, dale, va. Sacan cada pendejada de esos cabrones. Que el dentista tiene que saber que algo te pasó muy grave, güey. Acuéstate, acuéstate. ¿Qué fue? ¿Que te atropelló una bici? Hay que justificar que esté tan puteado. Pues, ¿qué más? Te pasó una bicicleta encima, carnal. Suerte con la muela. Bye, Cuyo. Chile es un buen brother y me da lástima porque lo veo súper puteado. Chile. Chile, Chile. ¿Quieres que te acompañe o no? Y ahí viene el puto chismoso de ya, güey. Yo te acompaño. O sea, ve burro y se le antojo el puto viaje. Y sorpresivamente somos estúpidamente sensuales comparados a lo verguiado que se ven las viejas haciendo pole dance. Neta, ¿quieren jugar con nosotros? Y, güey, me aventé acá unos movimientos perrones. Bajé en la escuadra. Dejé los huevos arriba. En su vida pasada fueron viejas de la vida galante. La única que puedo salvarse ahí en las chicas es Mane. Ay, Karime, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, neta, 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 neta. Tengo otras gracias que no son en el tubo, son más en la cama. Para ustedes, ¿quién fue la peor rutina? ¡Karime! Y Mane, como era de esperarse, pues metiera mierda a mí. Bueno, de chicas, la mejor. ¡Obvio! Ya gané yo como mujer. ¿Ya qué más quieren? Y de chicos, el mejor. Ey, el que gane, todos somos muy buenos. ¿El no? Todos somos muy buenos. No, ya ganaste tú, está bien, güey. Todos somos muy buenos, güey. Fernando tiene un pasado obscuro. Al parecer fue stripper o fue tiboler en algún momento. ¡Venga! ¡Desempate libre! Vamos a poner el aceite para que se les vale. Ahora sí estamos corriendo peligro los vatos, güey, porque Posman es una experta, güey. Ya perdimos. Ya vale. Las mujeres tienen desventajas porque tienen que cargar con bolsas de silicón que tienen por todas partes el cuerpo. Respeta su tiempo. Uno, dos, tres. ¡Ganamos! Esas son patadas de ahogado. Y es que a ver, o sea, también hay que preguntarnos qué estamos calificando. O la sensualidad, la putería o la pinche destreza como puto chango. Pues el ganador indiscutiblemente... Los hombres. Los hombres. Los hombres. Tú también eres hombre, cabrón. Tú también eres hombre, cabrón. Tú también eres hombre, cabrón. Tú también eres hombre, güey. ¡Cabra madre! ¡Bye! Bye, nos vemos. Gracias. Pues muchas gracias. Ya se va la maestra de CrossFit. ¿Aló? No puedo darles. Ja, ja, ja.